Hola, hola amiguchis, ¿cómo estás? Bienvenida una vez más a su canal Margie Natural. Amiguchis, si es la primera vez que me estás viendo, mucho gusto, mi nombre es Margie. Y para ti que ya estás suscrita, te mando un beso, un abrazo, muchísimas gracias por estar aquí nuevamente. Hermosa, en el video de hoy quiero compartir con ustedes una mascarilla que nos va a ayudar a hidratar el cabello, nos va a ayudar a acelerar el crecimiento del cabello. Si usted es de las que tiene el cabello seco, puntas abiertas, si aplica mucho tinte, si sufres porque tu cabello está deshidratado, opaco, falta de brillo, porque no lo hidratas, ve que tienes mucho frizz, muchas puntas abiertas, no se nutre, se cae mucho, está demasiado reseco tu cuero cabelludo. Esta mascarilla es ideal para ti, hermosa, de verdad, en la primera aplicación vas a ver un cambio impresionante en tu cabello. Es muy sencilla, lo mejor es que los ingredientes son 100% naturales y también te va a ayudar a acelerar el crecimiento del cabello. Recuerda ser constante, esta mascarilla le vas a ver el cambio en el primer día de la aplicación a tu cabello. Es impresionante como deja el cabello brillante, suavecito, hidratado, puntas cerradas. Y sin más preámbulos te dejo con el paso a paso para que hagas esta mascarilla. Lo primero que vamos a utilizar es el aguacate. Gracias a su aporte de ácidos grasos es muy bueno para los cabellos que están deshidratados, quebradizos, resecos, opacos, sin brillo. Es un aliado muy bueno para ayudar a restaurar la hebra capilar. Yo voy a utilizar medio aguacate, pero si tú tienes una melena muy larga te recomiendo que utilices el aguacate entero. También ojalá que el aguacate no esté malo, que esté bueno tal cual como lo estás viendo en el video. Este lo vas a agregar en el vaso de la licuadora. Después de agregar el aguacate al vaso de la licuadora vamos a utilizar la maicena. Gracias a su alto contenido de almidón de maíz, esta nos ayuda a potencializar la hidratación y a restaurar la hebra capilar. De maicena yo hice en una taza de agua, le agregué dos cucharadas y este fue el resultado. De igual forma te voy a dejar el link de un video en la cajita de descripción de este mismo video para que veas cómo hago la maicena. Igual ya saben que yo siempre la he utilizado aquí en mi canal. Ahora vamos a utilizar el cristal de la sábila. Recuerda que la sábila te va a ayudar a hidratar el cabello, te va a ayudar a acelerar el crecimiento del cabello y va a mejorar la apariencia de la hebra capilar. Vas a necesitar un pedazo del tamaño de tu mano. Recuerda dejarla una noche antes en agua para extraerle el líquido amarillo y no nos haga daño en nuestro cuero cabelludo. Este pedazo también lo vas a agregar en la licuadora. Ahora vamos a utilizar el aceite de resino. Este nos va a ayudar a acelerar el crecimiento del cabello, a detener la caída, a hidratar la hebra y también nos va a ayudar a fortalecer nuestro cuero cabelludo. Hermosa, si usted está pasando por una caída muy, muy, muy excesiva de cabello, yo le recomiendo a usted que utilice el aceite de resino unas dos veces a la semana. O si lo apliques al shampoo o te hagas mascarillas como las que yo estoy haciendo en este momento y vas a notar un cambio impresionante a la hora de detener la caída. Y por último vamos a utilizar la glicerina. De glicerina vamos a utilizar una cucharada. Esta nos va a ayudar a que el cabello se vea más brillante, se sienta más suavecito, la hebra capilar se reconstruya, las puntas abiertas se sellen. Después de haber agregado todos los ingredientes al vaso de la licuadora, lo que sigue es licuar esto muy bien por unos dos minutos o hasta que tú veas que no hayan grumos de sábila. Recuerda que la sábila tienes que licuarla muy bien para que no te queden pedacitos como si fuera caspa en el cabello. Esta es la consistencia en la cual te tiene que quedar esta mezcla. Tiene que parecer un acondicionador. La cantidad que yo preparé me va a servir para dos aplicaciones a la semana y la puedo guardar en la nevera o en el refrigerador. Parece guacamole pero no, es la mascarilla, es la comida que le vamos a agregar a nuestro cabello. Ok, ¿de qué forma lo vamos a aplicar? Vamos a dividir el cabello, vamos a aplicarlo de raíz a puntas, haciendo masajes y mucho énfasis en las puntas abiertas. Recuerda, esta mascarilla la vas a aplicar dos veces por semana y la puedes guardar en la nevera. ¿Qué cuánto tiempo debes dejarla actuar? Yo la dejo actuar dos horas, pero si tú no puedes dejarla actuar todo ese tiempo, lo mínimo son 50 minutos. Esta mascarilla tiene muchísimos beneficios para nuestro cabello. Lo puede ayudar a que crezca y también lo va a ayudar a hidratar. Si tu cabello está muy maltratado, si tienes esas puntas muy estropeadas, muy feas, las va a mejorar. Con esta mascarilla le estamos aportando vida a nuestro cabello. Es impresionante ver cómo esta mascarilla funciona, amiguchis. Te las recomiendo 100%. Si puedes ponerte un gorro térmico o una bolsita a la hora de dejarla en tu cabello, va a ser mucho mejor porque te va a ayudar a que se te caliente la cabecita y penetre mucho mejor en el folículo. Después de dejarla actuar, lo siguiente es lavártela con un shampoo libre de sulfatos, libre de parabenos. Yo en ese momento estoy utilizando un shampoo que hice para la caída del cabello porque siempre en verano se me cae muchísimo, muchísimo el cabello. Y después de haber lavado mi cabello, lo estilicé y este es el resultado, amiguchis. Mi cabello se sentía suavecito, se veía súper brillante, las puntas se veían demasiado hidratadas, hermosa. Te recomiendo muchísimo esta mascarilla. Amiguchis, si es la primera vez que me estás viendo, te invito a que te suscribas, a que me des un like, que compartas mis videos. Y a ti que ya estás suscrita, que Dios te bendiga. Muchísimas gracias por estar aquí nuevamente. Les deseo de corazón que el universo siempre conspire a su favor. Muchísimas gracias por el apoyo tan grande que me están dando. Muchísimas gracias porque día a día somos más, de verdad, no lo puedo creer. No se les olvide suscribirse, compartir este video con su amiga, su tía, su hermana. Tampoco se les olvide protegerse, proteger sus seres queridos. Muchísimas gracias por estar aquí cada vez que yo subo un video. Muchísimas gracias por darle like. Muchísimas gracias por compartirlo. De verdad no tengo palabras para agradecerles el apoyo que me están brindando. Chao amiguchis, nos vemos en el próximo video.